hola muy buenas tardes buenas tardes rolando cómo estás hola jose luis buenas tardes muy bien muy bien gracias aquí terminando esta semana calurosa pero todo muy bien sí pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra cuarta sesión nuevamente muchísimas gracias a la directora por este espacio y por las gestiones correspondientes también a este fin por apoyarnos aquí en la cuestión técnica pues bueno hoy damos continuidad al tema que habíamos estado viendo el miércoles respecto al texto académico a cómo empezar a plantear todo lo necesario para escribir filosóficamente desde el inicio de la monografía no hasta cuestiones ya un poco más avanzadas que iremos comentando a lo largo de la sesión de hoy y que bueno afortunadamente para mí tengo aquí tu compañía porque pues no nada más has escrito sino que también has asesorado y eso pues es de bastante apoyo y bastante ayuda cuando trata uno de reflexionar sobre este tema entonces bueno le damos inicio empezamos a platicar sobre el tema para ahí donde nos habíamos quedado y todavía es comenté comentó lo comentaste en las pantallas y también en vivo que bueno hay que revisar dos veces un texto no hay que darle una segunda revisión a aquello que llevamos escrito porque se nos pasan detalles errores y la retroalimentación siempre es buena no si si siempre es importante antes de entregar un texto en cualquier sentido no seas en en la formación como como un trabajo académico o ya en el propio proceso de investigación darle una revisión este final incluso si lo puede ver alguien antes mucho mejor para pues para evitar errores que a veces por las prisas o simplemente errores de dedo no se trata de de hacer el mejor trabajo posible utilizando todos los recursos al alcance claro lo que hemos insistido mucho aquí decíamos la sesión pasada que no podemos hacer un trabajo de investigación que no esté fundamentado fundado en una en una lectura consecuente no cuando estamos hablando de las monografías de las monografías describimos las distintas partes destacamos el asunto de que es importante este proceso de planificación saber qué se va a trabajar y cómo se va a trabajar y con qué herramientas se va a trabajar ir planificando e ir evaluando para para digamos llegar exitosamente a los objetivos que nos hemos propuesto y quedamos un poco en el pendiente también de hacer alguna una referencia antes de entrar en la disertación filosófica que tiene también sus variantes del comentario de texto que me gustaría un poco que empezáramos por ahí jose luis y que tiene que ver también con esta capacidad que tiene un alumno en este caso o un filósofo un profesionista para comentar críticamente no solamente descriptivamente no es una síntesis para comentar un texto en sus en su estructura argumentativa en sus ideas centrales entonces creo que podríamos empezar por ahí antes de entrar en la disertación si te parece claro oye fíjate que en ese sentido a mí me gustan mucho las recomendaciones que hace Jacqueline russ y bueno básicamente empieza con un nivel para bachillerato pero me parece que son bases que se pueden replicar que se pueden llevar a hasta cualquier nivel del de dentro de la licenciatura dentro de esa estructura que recomienda Jacqueline russ me parece que hay una cosa importante que destacar aquí creo que estaría de acuerdo conmigo y es en el hecho de que se empieza definiendo conceptos pone ella como ejemplo para cualquier trabajo en pie pone ya como ejemplo a lo que hace por ejemplo este baruch espinoza no cuando empieza a definir sus esas temibles axiomas bastante áridos no y ahí bastante pegándole al asunto geométrico este punto de vista analítico pero esto debe ir definiendo conceptos me parece que forma parte de lo que nos han dicho que se tiene que hacer desde el inicio en la introducción y luego en lo que se viene siendo un marco conceptual y y de ahí empieza ella a proponer que hagamos un ejercicio de lectura concienzudo detallado que vayamos tomando notas lo mismo que estuvimos platicando en la sesión anterior y cuando llega al asunto del comentario me parece importante muy relevante que ella sugiere que sepamos identificar el asunto en juego que está ahí en en problemado dentro de la argumentación del del texto que nosotros podamos desatar como un para después comentarlo con calma apoyado en citas apoyado en un parafraseo de las ideas que el autor va mencionando para terminar señalando la misma respuesta a la solución o sea la misma solución o respuesta al problema que el autor va planteando de tal manera que el compromiso en el comentario según yo recuerdo lo que lo que sugiere ya que le induce no es precisamente dar un avance o dar algo extra a lo que señala el autor sino encontrar cuál es el meollo del asunto para poder decir este es el problema y el autor lo resolvió de esta manera y ahí uno comenta no el el es el proceso de comentar el texto no que no sé qué opines Sí pues de hecho el mismo tópico del comentario incluso nos puede remitir a la cultura escolástica no que justamente lo que se hacía en la escolástica medieval que era parte del proceso aprendizaje y aquí también hay que valorarlo no en su importancia es justamente trabajar sobre sobre una obra y sobre los comentarios de una obra en aquel momento todo era absolutamente canónico no los comentarios se daban sobre la función de algo que ya estaba consolidado como como tal no que era considerado una verdad no se establecía como bien dice José Luis Cisneros no se establecía como una una crítica este muy extendida hacia un texto porque eso en ese momento pues era era complicado implicaba saltarse como que la regla no el comentario era seguir o trabajar justamente un proceso metodológico de acuerdo a cómo iban direccionando al alumno para justamente enunciar lo fundamental de una de una temática específica no y eso era eso marcaba como una especie de competencia perdónenme perdónenme el término del alumno para poder digamos identificar justamente si el estudiante tenía esta capacidad para detectar las estructuras fundamentales las argumentaciones fundamentales y para poderlo replicar en ese momento en el contexto de la cultura la cultura escolástica lo importante era la cultura escolástica lo importante era replicar ahora no hay que desvalorizar este este asunto de la cultura escolástica en este sentido porque implicaba una cosa José Luis implicaba el asunto de la memorización sí claro sí memorizar es una tarea que si bien algunas pedagogía están en contra de esta idea de la memorización sin embargo yo creo no sé qué opinas tú que resulta importante todavía no implica una disciplina mental implica una capacidad de retener no y de saber contextualizar y saber evidenciar que efectivamente se debe evidenciar que efectivamente se dice ese proceso analítico de que requiere un comentario de un texto filosófico en este caso sí estoy de acuerdo con ello la idea de que los escolásticos tenían toda una metodología es algo para destacar no para menospreciar ni denostar fíjate que a mí me quedó muy claro el proceso riguroso y comprometido que tenían los escolásticos con comunicar una idea independientemente de los contenidos que son que son justamente eran cosas de las que se discutían cuando estábamos tratando de hacer un texto y lo recuerdo muy bien por ahí andaba yo del sexto séptimo semestre de la carrera y pues uno de nuestros docentes nos dijo con mucha claridad oigan a ustedes no se les nota que estén llevando un proceso reflexivo de comentar los textos que estamos viendo en clase entonces nos recomendó que repasáramos muy bien el asunto de los escolásticos y su metodología para esto y creo que eso nos ayudó mucho a mi grupo y a mí porque si efectivamente tenían pues un compromiso lo recordaban muy bien de ya ves por ejemplo en lógica son los medievales los que prácticamente terminan por proponer a estas mnemotecnias para poder memorizar los silogismos y así como eso muchísimas otras técnicas que utilizaron ellos valiéndose de la gran capacidad este del latín para como lengua para poder establecer es un montón de procesos estoy de acuerdo contigo con la memoria fíjate de hecho una cosa que tenemos la ventaja es que cuando estamos escribiendo cuando estamos comentando un texto pues lo que hacemos es acudir a los a las fuentes acudir al diccionario y nos resuelve el asunto de que a veces no memoriza no tenemos en la memoria pues todo absolutamente todo este y bueno ahí la ventaja y sería para conectarlo un poco con lo con los tópicos de hoy sería como el primer ejercicio como este entrenamiento yo estaba pensando mientras tú hablabas en esta idea del entrenamiento no como esta fase preliminar que te que te lleva que te puede llevar a combatir no a la polémica no a lo que sería a lo que se hacía entonces en esta tradición escolástica de entrar a un doctorado no con lo que implicaban todas las disputatio no todas las disputatio todas las disputas no y los tópicos y todo esto bueno pues pasaba de esta capacidad de memorización y de poder referir esos textos a poder argumentar y poder debatir si bien con reglas muy delimitadas respetando determinadas estructuras y cánones por supuesto y sobre cuestiones que generalmente estaban bastante supervisadas pero pienso también que el advenimiento de la filosofía moderna primero a través de la vía del renacimiento parte o le debe mucho a esta estructura de aprendizaje porque hubiera sido imposible que se rompiera justamente esta esta imagen medieval esta forma de ver el mundo esta cultura escolástica si no existiera esta disciplina que hubiera potencializado la capacidad de las y los filósofos de los pensadores para poder argumentar y romper con esa estructura entonces es un momento necesario es un momento de formación que todo estudiante filosofía debe atravesar que generalmente se ubica en los primeros semestres de la disciplina que digamos está dentro del canon más clásico y que lo puede llevar en otro momento pues a otro tipo de operaciones no pero es dentro de esta idea de la política paidéica diría yo ándale sí este y si quieres pues podemos empezar un poco siguiendo lo que tú mencionabas de jacqueline rose este ahora algunas características que que ella que trabaja muy bien estas estructuras metodológicas de la investigación y de la argumentación filosófica que ella nos propone que voy a estar compartiendo compartiendo si me permiten un claro adelante y yo voy a voy a cambiar de cámara porque parece que esta que tiene algún problemita me cambio de cámara sale sí 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 a ver también tantito porque este somos poco poco duchos en el asunto pero ya ya casi estamos tenemos este para para entrar justamente en el en el tema que queremos hoy este comentar sí sobre la disertación filosófica ya está marca que a ver creo que ahí sí se ve verdad sí sí entonces sí sí o entonces aquí siguiendo esta situación de la de la de la disertación filosófica y voy leyendo y vamos comentando jose luis si te parece claro que la disertación filosófica designó una demostración argumentación que es rigurosa y metódica que convierte un enunciado en un problema filosófico incluso aquí habría que analizar lo que significa la palabra disertar no no es no es dice ross un ejercicio de erudición sí sino que incluso esto tiene que ver con esa vieja cultura escolástica que decíamos no sino de saber reflexionar y plantear bien los problemas razonar señala ross no es el recitar ni hacer desfilar doctrinas y teorías diversas es integrar los conocimientos y los saberes en el seno una reflexión libre y personal y en este sentido pues supondría justamente como como se señala aquí este la capacidad que tiene un sujeto un estudiante un estudiante de establecer a partir de una argumentación rigurosa y metódica un enunciado o plantearon un enunciado o un problema filosófico cómo hacerlo 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 de la manera ahora sí que clara clara y distinta podríamos decirlo no de tal manera que lo pudiera lo pudiera comunicar con la mayor claridad posible a quien a quien lo está aquí lo está escuchando no y habría como que dos tipos voy adelantando un poquito de disertación la disertación que es propia de este ejercicio oral podría ser una ponencia en algún sentido es una disertación y la disertación que toma también una cierta forma escrita no o que de la forma escrita pasa a lograr no porque generalmente las y los filósofos pues primero escribimos generalmente es así este y luego hablamos bueno aunque aunque puede haber quien tiene esta enorme capacidad no de 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 hacerlo de otra forma no sé qué opinas tú José Luis sí sí estoy de acuerdo ahorita que dijiste que tienen una gran capacidad para poder hablar mientras van pensando recordé a propósito de lo que viene próximamente no de la conferencia que dio este el doctor Rico Bobbio aquella vez que vino que se la aventó a capela de manera magistral pues si no hay poca gente que tiene esa capacidad este o será que la la experiencia le le permite tener este todo esto de de capacidad no pues quizás todo esto que ya hemos dicho este de que de que ya han tenido todo este entrenamiento no toda esta estructura argumentativa ya se la saben y eso les va a permitir justamente decir este de que decir este de una manera muy lógica con una estructura muy ordenada aquello que ya tienen ahí planteado hoy por supuesto tenemos todas las posibilidades de los de los recursos didácticos y demás no del el powerpoint que te que te está facilitando muchísimo no sí bastante pero fíjate que tengo tienes toda la razón ahí con lo que señalas de de Jacqueline Roos no es en realidad una disertación un una exposición de suma erudición no no ese es el punto este me parece que es importante señalarlo porque luego hay quien se obsesiona con dar detalles y y puntualizar todo lo que va leyendo y se van perdiendo poco a poco no sé si tú lo viviste en tus procesos de investigación yo sí lo viví y lo he visto en otras personas que empiezan a escribir y se van se van empiezan a ampliar los los textos de una manera monstruosa porque pues sí eh los transforman en unas especies de textos eruditos y bueno el caso de la disertación no es esa no va por ahí eso lo coincido perfectamente con con el con el que señalas a raíz de la de la perspectiva de de Jacqueline Roos y creo que también cuando hemos estado sin necesidad digo no por menospreciar a Jacqueline Roos pero cuando hemos estado haciendo esto sin necesidad de haber consultado a alguien como ella la misma experiencia y las mismas retroalimentaciones nos van diciendo que cuando estamos disertando lo que queremos en realidad es transmitir una idea e ir mostrando la estructura argumentativa que va sosteniendo un problema en lugar de estar dando punto y seña de todo lo que se leyó o de todo lo que estaba involucrado ahí extra no completamente de acuerdo Sí exactamente no es un ejercicio de barroquismo que vaya que nos vaya que nos vaya que nos vaya confundir y que vaya a confundir a los demás no sino como como tú señalas un ejercicio riguroso de demostración de argumentación que va que va dando cuenta de 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 los avances de 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 digamos de las de las capacidades de un estudiante o de alguien no para plantear un problema ahora sí que claro y distinto si quieres seguimos este en esta misma idea sigue diciendo Roos la disertación filosófica no es ni un ejercicio literario porque el ejercicio literario no estamos denostando el ejercicio literario sino estamos diciendo que hay una estructura argumentativa bastante lógica no es marcando límite Sí exactamente no es un ensayo libre donde puedes puedes ahora sí que improvisar y decir cosas que incluso están fuera de una sintaxis lógica tampoco es una demostración de tipo matemático ahora que al principio tú mencionabas a Barrios Espinosa no este no es por ahí aunque de alguna manera tiene que ver diría yo no es un ejercicio personal en que el alumno intenta demostrar o responder a una pregunta planteada el punto de partida el punto de partida es 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 el de un tema formulado en una forma de pregunta o enunciado formal y que implica el manejo de diferentes argumentos racionales subraya esta palabra a través de la cual el alumno intenta demostrar una tesis utilizando el pensamiento de los autores en cuestión y aquí quizás la palabra central es este asunto de demostrar una tesis ¿no? de tratar de tratar de dar argumentos específicos a favor de esa tesis denunciarlo y de tratar de demostrarlo en ese proceso de argumentación José Luis Sí, sí el asunto de la tesis bueno se supone que todo texto cuando está bien pensado incluso a veces aunque no esté bien pensado tiene una tesis implícita o explícita ¿no? y aquí lo que nos está remarcando Jacqueline Ruth y creo que es un ejercicio muy muy importante que debemos tener todos siempre en cuenta pero en particular nuestros estudiantes es el asunto de que debemos localizar con precisión la tesis que está manejando el autor aunque maneje otras habrá una que sea la nodal y cuando nosotros hacemos el ejercicio de evaluación por ejemplo en el asumiendonos como docentes de este proceso lo que buscamos es que nuestros estudiantes hayan dado con esa tesis ¿no? o que se hayan aproximado lo más que se pueda esa tesis y que hayan mostrado cuál fue el seguimiento del autor como para poder resolver el problema que estaba implícito ahí el asunto de demostrar es todo un ejercicio no es solamente plantear una ocurrencia no es solamente plantear una idea que se nos vino en el momento es sopesar es someter a análisis a crítica yo diría Rolando no sé si usted es de acuerdo conmigo que hacer todo este proceso implica someter a dialéctica constante todos los conceptos las ideas y las posturas que hemos detectado de manera analítica es decir que las fuimos separando clarificando estableciendo la importancia y la jerarquía unas con otras y luego ponerlas a discutir ¿no? entonces en este sentido yo creo que aquí es donde se presta que los dos métodos filosóficos se van complementando hago el ejercicio literario y también al mismo tiempo filosófico de separar ideas para poder tenerlas con claridad tenerlas claras este es el proceso analítico digamos de manera un poco burda y luego empezar a discutir las mismas ideas ya clarificadas para poder establecer si hay alguna contradicción que lo más probable es que lo más probable es que encontremos alguna o lo que se deriva de esas tesis que se van confrontando entonces el proceso implica rigurosidad por parte del análisis y luego apertura y diálogo por parte del ejercicio dialéctico que estaremos llevando a cabo y estos son generalmente ejercicios que hacemos en la soledad ¿no? cuando estamos analizando un texto cuando lo estamos leyendo y que después lo sometemos a pues a a revisión con algunos pares con con amigos y finalmente con nuestro docente y cuando estamos frente a un público en una ponencia bueno frente al al escrutinio público y esto es muy importante mucha gente no se anima a a dictar una ponencia porque les tienen miedo escénico pero creo que es como estar frente a una a la alberca ¿no? estás ahí en el trampolín tienes que aventar y aventándote se te va a quitar el miedo entonces yo siempre he fomentado esta idea de que participen en ponencias son muy enriquecedores a lo largo del tiempo ¿no? bueno el ejemplo de la alberca es interesante ¿no? pero si te vas a aventar a la alberca y no sabes nadar este procura al menos aventarte cerca de la orilla ¿no? para que para que puedas ahí tocar la orilla es decir está bien el ejemplo ¿no? de animarse o de atreverse pero sí de tener digamos recursos aunque sea básicos ¿no? para poder defenderse claro claro si la ponencia es una de las formas de la de la disertación donde tú quieres quieres demostrar una una tesis determinada y hacer y hacerse la clara a a a otros a a tu auditorio evidentemente que lo tienes que tener primero tú muy claro y el proceso tienes que saber comunicarlo por supuesto que sí este y tienes que controlar lo que es más difícil de controlar que son eso de pánico escénico esos nervios que siempre siempre le dan a uno no importa las veces que tú hayas estado tú compartirás esto mismo que yo que hayas estado frente a un público te pondrás nervioso al inicio a mí me pasa siempre este pero luego ya la experiencia ya un poco la estructura que tú conoces este te te da esta capacidad como para como para seguir adelante y comunicarte y luego esperar lo otro también ¿no? ¿qué es esperar lo otro? esperar lo otro es las observaciones y las críticas ese es el miedo del estudiante ¿no? pues si es que me van a decir porque a lo mejor no lo hice bien o a lo mejor no lo terminé bueno nunca hay que partir de este principio nunca nada está terminado en filosofía ¿no? este pero si pero si pero ya hay un valor en el hecho mismo de 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 atreverse ¿no? sapereaude ¿no? en ese sentido hay que atreverse porque es la única forma en donde vamos adquiriendo experiencia donde nos vamos fogueando y esto yo creo que tú también lo compartes José Luis esto es esencial si hablamos de investigación filosófica si 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 te tienes que someter a ese a ese nervio porque bueno una cosa es hablarlo delante de muchas personas pero se siente un nervio similar cuando vas a publicar algo sabes que los demás se van a estar leyendo el el rango de alcance puede ser incluso mayor y se van a venir las críticas no importa lo bien argumentado que esté o no importa la idea que estés manejando si es pertinente o es brillante o es o está o está o es oportuna las críticas van a venir ¿no? van a venir entonces tienes que tener esta esta valentía también no diría temeridad porque es justamente lo que señalabas respecto a la alberca pues no te avientes si no sabes nadar y si te vas a hacer algo cerca de la orilla porque eso implicaría temeridad y según Aristóteles pues la temeridad es aventarse ahora sí que sin ninguna precaución y y bueno en este en este lado coincido mucho contigo respecto a que es parte de la investigación filosófica todo esto fíjate también para continuar con la presentación y comentando un poco el asunto de la disertación filosófica esta reflexión que hacemos aquí donde decimos aquí una hipótesis un poco arriesgada que quizás hay que explicar con un poquito más de mayor claridad que la disertación filosófica es en muchos sentidos una especie de ejercicio espiritual en la medida que designa una actividad del pensamiento y un itinerario reflexivo en la disertación exitosa el estudiante procede a un diálogo consigo mismo y ahí esta idea del ejercicio espiritual es una prueba ¿no? también y al mismo y al término de su decurso se muestra capaz de cambiar su punto de vista y de sus convicciones en ese sentido también es un medio de autotransformación al final este al al en la imagen que tenemos aquí en la presentación vemos a un sujeto que primero está mira está de pie mirando y luego este se sienta y le salen alas ¿no? y luego se lanza ¿no? y finalmente la última imagen es 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 un ave ¿no? que ya que ya está volando de cierta manera es un proceso también de de transformación incluso la imagen que aquí presentamos va eh eh nos muestra el libro clásico de Pierre Hadot ejercicios espirituales y filosofía antigua algo que algo que parece tan clásico este sin embargo tiene sentido porque porque el ejercicio reflexivo en filosofía justamente busca no no la no la sabiduría ¿no? no la no la sapiencia sino sobre todo y fundamentalmente diríamos la transformación del sujeto porque es imposible que tú este eh eh transformes o pretendas transformar la realidad sin que antes tú mismo hayas hayas intentado este eh desarrollar este proceso de autotransformación ¿qué opinas José Luis? Sí el la la esto que señalas es bastante importante eh a final de cuentas creo que estamos entendiendo que este crecimiento espiritual que se da porque es es aventarse espiritualmente al asunto eh es es prácticamente ya ineludible no podemos hacernos a un lado eh lo 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 estamos llevando a cabo constantemente incluso yo diría que este ejercicio que estamos nosotros haciendo tú y yo a lo largo de todo este mes va también en ese sentido eh estaremos estaremos enriquecidos a partir de lo que hemos estado conversando y de los comentarios y de los comentarios y las preguntas que nos han estado haciendo a lo largo de estas sesiones porque pues básicamente nos están este motivando a reflexionar sobre la marcha incluso y a replantear aquellas cosas que hemos estado en las cuales hemos estado creyendo o hemos estado defendiendo también cuando hay algún error este que habrá que reconocer indudablemente ¿no? si 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 sucede eh estaba pensando en esto estas estructuras de la del texto que hemos estado comentando que son son necesarias eh que no no se pueden prescindir de ellas y justamente por ejemplo ahorita tú en la pantalla eh tienes esta parte de que bueno hay toda una introducción hay un desarrollo y una conclusión eh así vista de manera muy genérica eh para poder ubicarnos más o menos fíjate que yo en una ocasión en una presentación de tesis eh le escuché a un doctor eh recomendar a a a un doctorante eh de manera muy breve cómo presentar el el proyecto y me gustó mucho la comparto aquí con ustedes y él decía bueno dice todavía eh cuando nosotros queremos prácticamente eh prácticamente presentar un proyecto de investigación o bien eh defender lo que hicimos en la investigación lo que prácticamente lo que tenemos que entender es que tenemos que decir qué queremos hacer cuando se trata de un proyecto qué queremos hacer eh en qué nos estamos fundamentando y cómo pensamos que se debe este llevar a cabo esa investigación y cuando ya la tenemos terminada es eh que en una necesidades que se debe estar en definitivamente en esteعم y cómo nói en que un proyecto que tenemos que tener en esteanno de magazine lo que tenemos que irá y cómo encontrarlo son es unaakukan en lo que se va a Musical no me permiten eh ir encontrando las la estructura creo yo adecuada que puede perfectamente con coincidir con lo que tú tienes aquí en la pantalla que es introducción desarrollo y conclusión eh eso es lo que lo que beaucoup que pienso que eh nos ayuda bastante a darle forma, estructura genérica a los textos prácticamente académicos en todos los sentidos, pero bueno, ahorita estamos con el asunto filosófico. Sí, sí, pues sí, ahí están los elementos básicos, cada uno de ellos se tiene que evaluar, cada una de las partes, hay similitudes con otro tipo de estilos filosóficos, por ejemplo, el ensayo también, el ensayo filosófico de alguna manera también contiene estos elementos, pero aquí lo dice, una buena argumentación es el resultado de un trabajo detenido, analítico, sobre las fuentes, posibles interpretaciones, contradicciones, y aquí es una cosa muy importante también a propósito de lo que hemos estado señalando, importante visualizar un método de análisis, es decir, señalar a partir de dónde o de qué método vamos a estar trabajando para plantear este análisis que estamos haciendo en nuestra disertación, porque no es lo mismo, tú coincidirás, un análisis de corte hermenéutico que uno analítico o de otras tradiciones, donde quizás incluso las visiones y las reflexiones a veces pueden ser contrapuestas o fenomenológicos, por decir, ¿no? Entonces también es importante señalar desde dónde, ¿no? Este, otro elemento para avanzar en esto, tiene que ver con esta parte de la planificación o de la planeación, como muchas veces estas, las disertaciones son parte de los requisitos académicos, de cuestiones que se evalúan, entonces lo recomendable es siempre hacer un proceso de planeación, así como estuvimos hablando el miércoles en torno a la monografía filosófica, pues aquí también, aquí también en la disertación filosófica hay que proceder a esquematizar metodológicamente, hacer un índice, proceder analíticamente, ordenar los argumentos para asegurar la validez de las afirmaciones propias y las ajenas y, por supuesto, las recomendaciones generales que tú también ya has señalado, no descuidar la sintaxis, la ortografía, el estilo, el uso de citas, la conclusión también, como en todos los trabajos de investigación, y aquí hasta memes se pueden hacer del asunto, ¿no? No sé si has visto la imagen esa del caballo, ¿no? Que primero se le se ve la, digamos, la primera parte del caballo, ¿no? Muy bien dibujada. Muy bien dibujada, y luego el caballo se va transformando al final, ¿no? Ya queda un dibujito así de... Un garabato. Un garabato, ¿no? Y esto sucede a veces también, pues, con todos los trabajos de investigación que empiezan muy prometedores y que terminan con el síndrome del caballo cansado, ¿no? Y entonces hacen dos cuartillas de conclusiones y se acabó el asunto, ¿no? En este sentido pienso yo que la planeación y no hacer las cosas a última hora, aunque, bueno, uno quién es para andar diciendo estas cosas, pues va a reflejar un trabajo de disertación como que muy bien balanceado, ¿no? Como que muy en el tenor de lo que se estaría esperando de un nivel que nos exige el manejo de estructuras argumentativas racionales. No sé qué opinas, José Luis. Sí, sí, sí estoy de acuerdo. La alusión que haces a la rigurosidad debe plantearse desde un inicio, ser asesorada aquí en este caso, y me refiero a asesorado, tampoco exclusivamente en el ámbito escolar, también cuando nosotros estamos haciendo un proyecto de investigación y tenemos pares académicos que nos acompañan en ella, pues el propio par es un asesor que nos va guiando con confianza, con amistad y con el compromiso de que entre todos vamos a sacar esto, la planeación debe ser muy rigurosa y debemos ser consecuentes con ella. Y justamente hablando del meme que tú ahorita comentabas, es básico, ¿no? Lo ejemplifica muy bien de manera chusca este proceso que mucha gente va emprendiendo, que a veces, fíjate yo creo, Rolando, que el problema no es tanto que perdamos la rigurosidad porque nos falta capacidad o porque nos falta iniciativa, sino porque los tiempos nos comen, ya ves que luego a veces hasta nos dan tiempo para hacer un artículo y enviarlo o terminar la tesis, incluso terminar un reporte de un proyecto de investigación para los organismos evaluadores, hay un montón de cosas que se tienen aquí que ir ponderando poco a poco, pero creo que el objetivo tiene que ser siempre el de mantener una congruencia entre cómo se empieza planeando el asunto, cómo se desarrolla y cómo lo concluimos, porque incluso al final, en las mismas conclusiones, van a terminar por marcar un cierre que puede hacer la diferencia entre tomar en serio un trabajo que estamos leyendo a considerarlo un trabajo más, ¿no? Nada más. Así es. Así es, ¿no? Otro elemento que se marcaba ahí en lo que estuvimos compartiendo es el asunto también de, dada la formalidad de una disertación, dado que supone una evaluación de un maestro o de un público o de especialistas externos, que hay que seguir criterios canónicos, ahí sí que tiene que ver mucho el asunto del área, ¿no? Y los criterios que rigen en cada área, así como en medicina hay un lenguaje canónico que no te puedes salir de ahí, pues también en filosofía hay un lenguaje canónico que tienes que ir aprendiendo. Y que es importante también que los estudiantes entiendan que no siempre se les va a estar enseñando así tal cual, ¿no? Sino que lo tienen que ir adquiriendo. ¿Cómo van adquiriendo eso? Yo diría que incluso también a partir del conocimiento de la lengua griega y latina. Sí, desde luego. Que son elementos también como que importantes, ¿no? Y a partir del conocimiento de los términos tradicionales que utilizamos en el lenguaje filosófico, de tal manera que si estamos buscando rigor, no podemos decir cosas en este tipo de instrumentos como yo creo que, o yo supongo que, o me imagino que. Entonces, eso sí son errores de consideración si estamos hablando de una disertación. ¿Por qué? Porque el asunto es tratar de construir una rigurosidad, una objetividad, a través de un lenguaje racional, a través de una sintaxis bien estructurada, ¿no? Sí, sí, coincido mucho. De hecho, fíjate que ese es uno de los asuntos que poco a poco vamos corrigiendo. Yo me ubico para cuando estaba yo estudiando los textos, estaban generalmente en estos lenguajes un poco más coloquiales. Y a veces uno confunde el asunto de tratar de ponerse en una posición de reconocimiento de que uno no sabe tanto, o de humildad. Lo confunde con el lenguaje coloquial a la hora de comunicar unas ideas. Y este es un error que, afortunadamente, mucha gente vamos poco a poco eliminando de los textos, de los escritos, pero que es muy común, es muy común. Yo creo que aquí, en este sentido, lo que tú señalabas respecto al conocimiento del griego, del latín, yo me atrevería también a agregarle, yo sé que tú lo haces, por ejemplo, en tus textos y en tus clases, dar también algunos contextos y algunas aproximaciones a los usos de otros términos como en el alemán o el francés, que también tienen su peso, su importancia, y que prácticamente, como diría el traductor este, Jorge Eduardo Rivera, de este que hizo la traducción de Ser y Tiempo de Heidegger, que por qué no había traducido Dasein, por ejemplo, al español, y él decía, bueno, es que me parece que tiene el peso en alemán, como lo puede también tener usía, logos, en griego. Entonces, esto me parece que es importante, porque este poner con claridad, a veces, el uso de algunos conceptos, sobre todo, por ejemplo, en alemán, nos va permitiendo también entender las miradas, los contextos desde los cuales se estaban construyendo, y en ese sentido, parece que es muy valioso ir construyendo este vocabulario, ir acercándose a estas lenguas, que poco a poco creo yo que tienen que formar parte de la currícula de todo estudiante de filosofía, y que tienen que formar, creo yo, parte también del programa de investigación de cualquiera que esté en filosofía, saber griego, saber latín, quizá no para hablarlo, pero sí para poder entender los términos y los párrafos más comunes dentro de la historia de la filosofía, igual el alemán, igual el francés. Creo que es más fácil para nosotros, el italiano en ese sentido, y también el portugués, y no es menospreciar estas lenguas, pero creo que es más fácil que nos podamos acercar a ellas, a lo que sería un alemán, ¿no?, por ejemplo. Que algunos piensen que es la lengua filosófica por excelencia, ¿no?, pero ahí nos vamos a meter en un debate. Pienso yo que... Nos vemos en broncas. Pienso yo que es momento un poco de empezar a hablar también de otro tipo de trabajos, ¿no?, que es un trabajo quizá un poco más libre, o mucho más libre, que es el ensayo filosófico. Desde mi perspectiva, bueno, lo que nosotros hacemos en filosofía es ensayar constantemente, y cuando hablamos del ensayo, pues nos remitimos al padre del ensayo, a Montaigne, que dentro de las características del ensayo de Montaigne es que el ensayo da cuenta de lo que uno piensa y de lo que uno es. Académicamente, un ensayo filosófico sí da un marco de libertad que no tendría, por ejemplo, la disertación de la que acabamos de hablar, o la tesis como tal, ¿no? El ensayo da la posibilidad de construir argumentos creativos, incluso con un estilo que puede mezclarlo, lo literario y lo filosófico, donde puede utilizar los recursos de la ironía, por ejemplo, y donde puede conectarlo también estas ideas filosóficas a reflexiones sobre cuestiones prácticas de la vida, pero vistas bajo el cristal filosófico o bajo la mirada filosófica, ¿no? En ese sentido, sí, este tema me llama mucho la atención porque el ensayo rompe con estas estructuras formales y yo pienso también que es una vía excelente de autoconocimiento, también es una forma del ejercicio espiritual que estamos hablando, ¿no? Es un modo también de conocerse uno mismo porque implica también la libertad para crear, para escribir, ¿no? Yo pensaría, no sé qué tú piensas, José Luis, que es una especie también como de terapia y que de vez en cuando el filósofo o la filósofa se da a estas licencias después de estar como que muy sumido, muy condicionado por los métodos, a veces así muy, no diría deterministas, pero sí muy rigurosos, ¿no? Donde no te puedes alejar demasiado, el ensayo filosófico te permite esa libertad de repente que no te da lo canónico en filosofía. ¿Qué opinas? Sí, yo estoy de acuerdo, de hecho, la estructura del ensayo me parece que es justamente uno de los ejercicios que más disfrutamos porque nos permite explorar otras vías y de hecho, yo diría, me atrevería a pensar que es nuestro espacio para poder proponer nuevas formas de acercarse a un texto, nuevas formas de acercarse a un problema que cuando empiezan a notarse que tienen claridad, que tienen, digamos que, estructura racional y confiable, se empiezan a consolidar como nuevas formas rigurosas de metodología, pero creo que es el ensayo el que, es esta puerta que nos permite abrir nuevas perspectivas tanto de explicación de un tema como de autorreflexión, porque no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero el ensayo generalmente para mí, al menos para mí, siempre ha sido una especie de autorreflexión constante y a veces, a veces lo tengo que reconocer que así como estoy pensando en este momento lo voy escribiendo y pocas veces lo corrijo, no suelo publicar ensayos en este sentido, más bien son para mí y a partir de ahí, bueno, los puedo después estructurar para darle forma de un artículo, para darle forma de un capítulo de la tesis que tuve, etcétera, etcétera, ¿no? A mí el ensayo me resulta bastante, ¿cómo se dice?, cuestionador y al mismo tiempo atractivo porque, no sé, me parece que siempre es terreno fértil, siempre es terreno inexplorado, porque en realidad es como una invitación a decirte, adelante, ¿no?, dale por aquí y lo que te vas encontrando generalmente a ti mismo te saca sonrisas, te saca satisfacciones, aunque ya lo hayan pensado otros y de mejor manera, el que tú llegues por tus propios medios a pensar cosas similares que los grandes de la filosofía han pensado o algunas otras personas, siempre es satisfactorio, siempre te motiva, de hecho, yo lo diría así, como el ensayo como una especie de motivador a seguir escribiendo, a seguir investigando, porque luego nos tenemos que someter a ciertos cánones cuando queremos que se nos publique, cuando queremos que se nos reconozca por pares y digamos que el ensayo siempre nos motiva, nos abre esas puertas. Fíjate que yo pienso también el ensayo como un recurso didáctico importante, como una forma también de preparación, donde se van adquiriendo las herramientas de la escritura y del razonamiento, donde todavía, digamos, hay un ejercicio de maduración gradual, ¿no? Y por algo, digamos, los ensayos son de las primeras actividades que se les piden a los estudiantes en la formación profesional, ¿no? Porque un poco lo que quiere ver quien los evalúa es, bueno, no solamente la capacidad tal cual de la redacción, sino también conocer un poco el mundo de vida, el conjunto de las ideas y de las vivencias. En ese sentido, pues sí, es muy existencial la cuestión, porque ahí se transparenta, ¿no? Se transparenta la vida de los sujetos. Pero también pensaba José Luis que la figura o el Nafor, sí, la figura del ensayo aparece también en grandes obras filosóficas, ¿no? Pensaba yo lo que me venía primero a la mente, ensayos sobre el gobierno civil, ¿no? Claro. Bueno, donde este ensayo es quizás nombrarle ensayo es como muy modesto, ¿no? Porque es toda una gran obra, ¿no? Que tiene toda una estructura, pero quizás también tiene que ver incluso hasta con contradicciones de pensamiento, quizás, ¿no? En este caso, si hablamos de la tradición inglesa, ¿no? De la tradición empirista, ¿cómo se genera el conocimiento? Pues a partir justamente de la experiencia y de la valoración de esa experiencia. No hay conocimiento sin esa experiencia. Entonces, el ejercicio, digamos, del ensayo en tanto forma de interpretación es una forma, digamos, de argumentar sobre algo concebida a partir de la referencia, la experiencia o de la experiencia misma. No sé qué opines. Sí, 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 sí. Fíjate qué bueno que traigas el tema de la acolación de la tradición, porque si una tradición ha estado presente en la filosofía es la de la ensayística. Coincido contigo, Montaigne, es de lo mejor que hay, no nada más por toda la profundidad que señala, sino por la elegancia de cómo escribe, pero también hay varias tradiciones. Por ejemplo, hay lo que comentas de los ingleses, se van puliendo de tal manera que van generando lo que yo te comentaba hace rato, un estilo propiamente metodológico de aproximarse a un tema. Todas estas referencias constantes de manera muy puntual y encadenada al asunto de lo empírico, al asunto de lo contrastable, se va perfilando de tal manera que después tenemos grandes ensayistas como por ejemplo que incluso ganaron premios Nobel como Bertrand Russell que tiene una pluma fabulosa, pero obedecen a toda una tradición, al respeto a una tradición, ¿no? Y digo, no, con respeto no me refiero a que siempre estemos nosotros replicando o haciendo lo mismo que otros, sino reconociéndoles la importancia, el peso que tienen y comprometiéndonos a entenderlos primero para después ensayar nuestras propias formas de hacerlo. Creo que aquí en el ambiente latinoamericano se ha ido consolidando poco a poco el asunto de un ejercicio de publicación, de escritura, de ensayística, me parece que habría que ir consolidándola más, porque de repente siento que se fue un poco hacia el asunto político, pero creo que bien lo podríamos regresar a asuntos estéticos, asuntos más culturales, asuntos incluso más educativos que tanta falta hacen ahora de estar repensando y pensando ahí en ese tema tú eres el bueno en filosofía de la educación, creo que nos hace falta mucho replantear todo este asunto, porque a final de cuentas, bueno, con esto termino mi comentario al respecto, a final de cuentas lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí tú y yo, Rolando, es señalar que existen métodos y maneras de comunicar esa metodología de hacer filosofía y de reflexionarla y en este momento en el que tenemos que ensayar y someter a crítica un montón de ideas y contrastarlas con la realidad, me parece que una buena manera de empezar a animarse a ir nadando en esa alberca que tenemos delante es la figura del ensayo. Sí, sí, absolutamente de acuerdo José Luis. Yo estaba pensando mientras tú estabas comentando todo esto, es que si hablamos del ensayo nos remitimos a una figura que es propiamente moderna o a una categoría que es propiamente moderna que es la categoría del sujeto, ¿sí? Del sujeto. Es decir, el ensayo es una narrativa del sujeto o es una narrativa del yo, de ese yo que se va construyendo, de ese yo que también se encuentra en un mundo complejo, de ese yo que tiene relación con otros, ¿sí? Que son como él, ¿no? En este sentido, pues, implica esta interiorización, tú mencionabas a Russell, este, recuerdo haberle leído algunos textos más allá de los textos canónicos de Russell, este, creo que hay un ensayo que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Me parece. Ah, sí. Este, donde él habla, o sea, desde su postura, donde asume desde su postura, desde su yo, este, profundo, ¿no? lo que piensa sobre X o Z o Z cosa, como una especie de posicionamiento. Pienso yo que, e incluso, si bien reconocemos estos desarrollos del ensayo en la tradición inglesa, pues, evidentemente, también en la tradición francesa, ¿no? Creo que ahí comparten, decíamos Montaigne, pero igual si hablamos de Rousseau o hablamos de otros, de otros autores que hablan, que hablan de sí mismos, que, y yo diría incluso que necesitan insesperadamente hablar de sí mismos, ¿no? Como un modo de autoconocimiento, por eso es una, es también lúdico el asunto, ¿no? El asunto del ensayo es también lúdico, da un margen de libertad, pero claro, libertad aquí se entiende también dentro de una estructura argumentativa, cuando hablamos del ensayo filosófico no estamos diciendo que todo vale, ¿no? Que cualquier tipo de argumento vale, ¿no? Que cualquier opinión vale, porque entonces sí, eso es lo otro que estaba pensando o que se asomaba por ahí el asunto, entonces, si todo vale, si cualquier opinión vale, pues nos vamos a instalar en la posmodernidad, ¿no? Sí, donde, donde, digamos, todo es un ensayo, ¿no? Todo es un ensayo y todo es verdad y todo es válido, lo que no es así. En el ensayo filosófico, sí, hay cosas que se tienen que demostrar, ¿no? Hay cosas que se tienen que estructurar sin ser conclusivos, ¿no? Hay ideas que se tienen que enunciar desde el principio, tesis que se tienen que afirmar, ¿no? que si bien están pensándose también por las razones del corazón, diríamos, no solamente por la fría lógica, tienen que ser pensadas para alguien que las va a leer, es decir, y con claridad y cortesía, ¿no? Con claridad y cortesía para alguien que las va a leer donde se pueden identificar cuáles son los argumentos que estamos desarrollando, cuál es nuestro posicionamiento personal, nuestra fibra, nuestra fobia con respecto a lo que estamos hablando, qué es lo que queremos decir, cuál ha sido el proceso para llegar a afirmar lo que hemos afirmado, qué es lo que estamos arriesgando también, pienso yo, porque el discurso filosófico es parreciástico, tiene una especie de voluntad de verdad, es un posicionamiento específico, creo que el ensayo en ese sentido implica eso, un posicionamiento de un sujeto sobre mil cosas, que puede ser muy claro y muy específico sobre un punto, digamos, una postura política, una crítica, por ejemplo, desde la biopolítica a los controles sanitarios, por ejemplo, toda esta discusión que tienen ahorita Agamben, Nancy, Espósito y demás, Shisek y todos estos autores, donde en textos que no buscan tampoco ser demasiado técnicos ni demasiado complejos, porque circulan en diferentes medios, circulan en la red, circulan en periódicos, circulan en algunas revistas quizás no todas especializadas, la intención es como que posicionarse, ¿no? Y la intención también es como que generar un debate y muchas veces buscar la confrontación, ¿no? que es lo que también vemos de repente en las ideas encontradas de los filósofos sobre temas que puedan ser espinosos, ¿no? Yo creo que se está reflejando ahí una posición personal, ¿no? Un yo que está hablando, que está hablando también a través de, no solamente de sus razones, sino de sus sentires, de sus propias experiencias, creo yo que todo esto tiene un enorme valor, valor pedagógico, porque es un ejercicio, un ejercicio espiritual, vuelvo con ese punto, este, y por ejemplo del punto de vista académico, filosófico, nos va dando nosotros los maestros una mirada al interior de ese estudiante, de cómo piensa, de cómo siente, de cómo maneja el lenguaje, cómo argumenta, e incluso diría yo que cierto estilo, ¿no? Uno, uno cuando lee los ensayos de los estudiantes a veces encuentra verdaderas joyas, este, te ha pasado y me ha pasado, este, encuentra metáforas, que bueno, que ese es un recurso muy válido cuando hablamos del ensayo libre, este, encuentra, digamos, textos o expresiones fantásticas que uno dice, uy, pero por qué yo no pensé eso, ¿no? Que hasta cierta envidia dan, ¿no? Pero sí, se nota, pero creo que, vuelvo al punto, el ensayo es esta expresión de la subjetividad donde están, este, interrelacionadas la parte racional del sujeto y la parte emotiva del sujeto de tal manera que se presenta como una especie de retrato, como una especie de carta de presentación hacia los demás y esa misma carta de presentación hacia los demás muchas veces se convierte en un goce y en una posibilidad de diálogo, ¿no? Sí, fíjate que ya para cerrar nuestra participación el día de hoy, que se nos acaba el tiempo, pues yo también coincido con eso, el asunto es que el ensayo normalmente ya para terminar con este tipo de texto filosófico siempre es una invitación cordial a reflexionar, a polemizar y a mostrar quién soy, ¿no? ¿Quién es uno? ¿Cómo se ha construido? Y pues bueno, me parece que es siempre un ejercicio bien recibido, como dices tú, nos presenta no solamente una evidencia o una sugerencia del proceso de reflexión de quien lo haya hecho, sino también de su capacidad lingüística en el sentido no de competir, ¿no? Sino de la capacidad en el sentido de que esto me está construyendo, este uso de metáforas me está aportando y me piende puentes. A mí siempre me ha gustado la idea del puente porque permite comunicar gente que habita en ambos lados de un río, de un acantilado y eso siempre es bien recibido. Pues bueno, creo que con esto terminaríamos, Rolando, prácticamente creo que esto es lo que podríamos decir de manera sencilla para cualquiera que nos quiera escuchar respecto al comentario, a la disertación y al ensayo. Y yo te pediría ahí unas últimas palabras, sí. Sí, creo que también nada más para información de quienes nos están escuchando que el miércoles este próximo miércoles se va a mover un poco el horario, creo, va a ser a las seis de la tarde en lugar de las cinco de la tarde, si estoy bien, si estoy entendiendo bien. lo que pasa es que el próximo la próxima semana el miércoles habrá una sesión, una mesa en donde hablaremos algunos profesores y estudiantes sobre el legado de la maestra Alejandra Rangel y bueno, estaríamos nosotros entonces reprogramando aquí con este que nos apoya y avisando cuando estaríamos hablando de, o sea, cuando pasaríamos nuestra sesión del coloquio de investigación filosófica para eso, ¿no? Básicamente aquí, bueno, la idea sería que para el próximo 19 de agosto es cuando estaríamos a las seis de la tarde se estaría transmitiendo esto de la maestra Rangel y bueno, ya nosotros les avisamos por medio de las redes cuando reponemos esta sesión próxima que tenemos y ya empezaríamos con otro tema en particular de metodología específicamente para ir tejiendo todo este curso este coloquio que tenemos aquí nosotros en Puerto. Muchas gracias Rolando. No, de nada, José Luis, muchas gracias a ti y gracias a quienes nos escucharon este día esperamos sus comentarios y sus sugerencias y aquí estamos como todos los miércoles y los viernes buenas tardes. Muchísimas gracias a la directora por el espacio y a Stefi por el apoyo técnico y gracias Rolando por haber estado aquí y nos estamos viendo entonces para la próxima sesión. Claro que sí, buenas tardes. Cuidarse, hasta luego. Así es, hasta luego.